Se trabaja en los últimos detalles relacionados con el cierre de la autopista 805 en ambos carriles. La interrupción tendrá lugar el domingo 18 de agosto de las 3 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Inicia en la carretera 54 y va hasta la 905. La policía de Chulavista tendrá más agentes para orientar a los automovilistas que circulan por esa zona. Para chequear las opciones pueden ir a la página de internet de KeepSanDiegoMoving.com y en esta página van a encontrar cuáles son las desviaciones que recomendamos. Lo que recomendamos a la gente, número uno, es que no salgan al 805 durante la tarde del 18 y la mañana del 19. El cierre se deberá a la demolición del puente de la calle Palomar sobre la autopista 805. Se construirá una parada de autobuses al pie de la carretera, una obra que costará más de 50 millones de dólares.